El actor Gregorio Pernia se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de que renunciara a su participación en la casa de los famosos Estados Unidos. El Titi, como muchos lo conocen por uno de sus icónicos personajes en la pantalla chica, abrió su corazón y habló de las afectaciones en su salud que le dejó el paso por este concurso. La cadena Telemundo le dio play a la cuarta temporada de este concurso hace algunas semanas, audiovisual en el que Pernia fue uno de los concursantes más destacados, siendo el principal protagonista de los clips que posteaban en las redes sociales del canal estadounidense. Precisamente luego de tomar la decisión de abandonar el formato, Gregorio protagonizó un videoclip que ya acumula 1,5 millones de reproducciones en TikTok, en el que habló de lo que le generó en su mente y espíritu el pasar por esta experiencia. Este manifestó cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón, mi vida es muy austera pero soy multimillonario porque abro la puerta de mi casa y hay una montaña al frente, jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto grandísimo, entonces soy ese hombre libre. Mis seguidores son parte de mi familia y me hacía mucha falta, manifestó. Fue una experiencia muy bonita, fue un taller divino, la tolerancia de quedarme callado, de ser un buen receptor y escuchar. La casa es una casa dura, en donde no recibes un mensaje, donde no tienes comunicación con nadie y donde no tengo visita conyugal, eso es muy duro, dijo Pernia. Obviamente pues son muchas de las reacciones que dio la salida de Gregorio y muchos que estaban muy tristes porque lo daban como ganador. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.